este que tengo aquí es el nuevo hyundai kona y no sé qué te parecerá a ti pero para mí luce un diseño mucho más atrevido y más moderno de hecho se puede llegar a pensar que es un modelo distinto porque cambia radicalmente pero no es la segunda generación de un kona que crece muchísimo nada menos que en 15 centímetros tiene un interior más espacioso y se exhibe con una tecnología mucho más avanzada en cuanto a motores bajo este capo vas a encontrar varias alternativas desde versiones híbridas ligeras pasando por híbridas eléctricas y 100% eléctricas no hay rival para este kona que ofrezca semejante variedad pero antes de ponerme al volante deja que te explique un poco este exterior porque tiene detalles que estoy seguro que te van a gustar lo más característico es el frontal con una luz diurna horizontal led que recorre todo el ancho de lado a lado y deja los faros principales en los extremos en el lateral hay elementos que se mantienen como los poderosos pasos de rueda que dan cabida a unos neumáticos enormes con llantas de 18 pulgadas y en la trasera curioso detalle de diseño aquí en el pilar c con dos líneas que se cruzan y que dan lugar a una luneta muy tendida y a un espectacular spoiler de techo al igual que en el frontal tenemos una tira led que recorre todo el ancho del coche una zona un poquito más vertical que da lugar a un portón que si lo abrimos tenemos un maletero de 466 litros 1300 si abatimos los respaldos traseros esto es mucho más de lo que ofrecía hasta ahora pero antes de meterme al interior quiero presentarte una de las grandes novedades de este kona y que no es otra que la llamada llave digital que están disponibles o si sólo para los acabados más altos con este sistema vas a poder arrancar y acceder al vehículo simplemente con tu móvil o con tu reloj inteligente gracias a la tecnología nfc lo sitúas en el tirador se abre y ya puedes acceder vamos al interior este salpicadero no es más que la confirmación de que hyundai ha echado el resto en su nuevo kona salto enorme de calidad esto es bastante mejor en todos los sentidos que la anterior generación no sólo en diseño en disposición de los mandos también en tecnología la vista se dirige rápidamente hacia las dos pantallas dos enormes displays de 12,3 pulgadas tipo flotante que dan muy buena resolución y cuya navegación a través de los menús es bastante intuitiva me parece un acierto que además de la pantalla táctil hyundai haya dispuesto de botones con acceso directo a las principales funciones porque eso al volante te lo va a poner todo mucho más fácil y después no me quiero olvidar de los múltiples huecos portaobjetos que hay entre los asientos porque puedes dejar los objetos cotidianos de una forma súper sencilla en las plazas traseras lo primero que me llama la atención es la amplitud el mullido es cómodo y me convence bastante y luego hay detalles más que interesantes como por ejemplo esta salida de aire específica y si hablamos de asistentes aquí la cosa se pone realmente interesante pero déjame que te los cuente en marcha porque estoy ya deseando probar a este kona el movimiento el kona viene plagado de sistemas de seguridad muchos de los cuales yo diría que son propios de segmentos superiores y te hablo por ejemplo del smart parking assist que te permite mover el coche hacia adelante y hacia atrás tú con la llave desde el exterior si estás aparcado un sitio muy estrecho moverlo hacia atrás y después cómodamente acceder a él abriendo la puerta también existe un dispositivo que va analizando y examinando continuamente tu mirada para detectar posibles faltas de atención funciona realmente bien y en cuanto retiras la vista de la carretera demasiado tiempo te avisa mediante un sonido y un testigo aquí en la instrumentación ofrece otros sistemas novedosos como la segunda generación del asistente de conducción en autopista que mantiene la distancia respecto al vehículo precedente y ayuda en las maniobras de adelantamiento a coches que circulen por carriles contiguos luego ofrece un asistente que es capaz de actuar sobre la dirección y los frenos en caso de que detecte una posible colisión en cruces o cuando un coche venga de frente y por cierto la alerta de vehículos en ángulo muerto que ya lo ofrecía el anterior con ahora está mejorado y también puede actuar sobre los frenos en caso de que detecte un posible accidente al volante el cona es un gran compañero de viaje tanto en ciudad como aquí en carretera es cómodo es suave puedes hacer muchísimos kilómetros que no vas a notar fatiga y todo ello gracias a un chasis muy bien equilibrado que prima sobre todo el confort de los pasajeros la caja automática de doble embrague te lo pone todo mucho más fácil y además cuida el consumo eso sí si quieres unas sensaciones más vivas te recomiendo que actives el modo sport y notes como el cona se vuelve más alegre y dinámico es en ese modo donde más vas a disfrutar de la conducción porque el nuevo cona combina perfectamente esas dos facetas es cómodo y seguro pero también aplomado y divertido este cona es un coche que ha mejorado en todo a su antecesor es más atrevido es más moderno tiene un diseño muy audaz y también una tecnología más inteligente que además siempre está al día gracias a las actualizaciones o está por las que no tienes que ir al concesionario para actualizar por ejemplo los mapas del navegador o tampoco el resto de sistemas del coche gracias a sus mayores dimensiones puede dar respuesta perfectamente a las necesidades de pequeñas familias tanto en la ciudad en el día a como en sus escapadas de fin de semana por carretera